Hola, hola, ¿qué tal? Voy a compartir lo siguiente que está en este libro Evocando mi propio yo. Ok, aquí te lo demuestro. Ok, aquí dice claramente que el resultado es igual a la decisión y la acción. No importa que lo que hagamos o dejamos de hacer, al final la decisión es tan personal que yo voy a decidir hacer algo y esa es la energía. La acción es lo que mi cuerpo va a actuar porque es una decisión. Pero muchas veces dejamos de actuar o entonces es una acción negativa o dejamos de decidir es una decisión negativa.